En la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, resaltó que el cuidado, preservación y difusión de la lengua maya es tarea constante que el ayuntamiento realiza en colaboración con la sociedad y el sector privado. La maya no se limita únicamente a lo que es la lengua, sino que también tiene que ver con sus tradiciones, tiene que ver con su gastronomía, tiene que ver con su historia y que mucho de lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito que nos compete es precisamente el poder darle mayor facilidad, mayor accesibilidad, mayor visibilidad, establecer políticas públicas, plantear presupuestos que ayuden al fortalecimiento de nuestra lengua maya. Con el gobierno del Estado y la sociedad civil se elabora el plan estratégico municipal para el fortalecimiento de la lengua maya, para visibilizar su situación actual, así como las líneas para alcanzar la Mérida bilingüe. El concejal adelantó que firmará un convenio colaborativo con el Ayuntamiento de Valladolid que encabeza Alfredo Fernández Arceo para realizar actividades culturales, desarrollo y difusión vinculada al sector cultural con el educativo, turístico, desarrollo social, medioambiente y económico. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Yucatán es el estado con mayor número de mayablantes del país, sin embargo, de 2010 a 2020 se reportó la disminución del 10% del número de hablantes, pasando de 544.927 a 519.117, es decir, 25.810 mayablantes menos. El Ayuntamiento celebró el tercer aniversario del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, que tiene 240 estudiantes de maya, incluidos grupos de niños de 8 a 12 años, de 12 a 17 años y de 18 años en adelante. En el acto protocolario, la niña Rubín Maya Arjona, de la Comisaría de Zácalá, declamó el lengua maya. De la Yucatán te informa. De la Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.